¿Sabes qué puede hacer un técnico en mantenimiento de aeronaves? Revisar su funcionamiento antes de la salida a vuelo. Ajustar los principales elementos de las aeronaves, como sus motores, planos, tren de aterrizaje y estructura en general. Aprobar el mantenimiento y operación del avión. Además, remueve e instala partes y componentes mientras las aeronaves se encuentran en tierra. Estudia técnico en línea de avión, helicóptero en la Corporación Educativa Indoamericana. Inscríbete ya. 432-4350 www.indoamericana.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Tu carrera en aviación comienza aquí.